El segundo cuadro que Jesús pinta para describir la naturaleza de las cosas al momento de su regreso está en los versículos 40 y 41. Estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Aquí lo repentino del regreso de Cristo se introduce en la referencia a los días de Noé, pero existe el pensamiento adicional de una separación repentina. Dos hombres trabajando en el campo serían compañeros de trabajo. Dos mujeres que trabajaban con un molino de mano estarían estrechamente relacionadas, probablemente una madre y una hija o dos sirvientas en la misma casa. Exteriormente parecerían estar en situaciones idénticas e incluso idénticas en sus relaciones con Cristo, pero a su regreso una será llevada y la otra dejada. Los verbos llevado y dejado plantean preguntas que Jesús no responde en este pasaje. ¿Significa llevado que será llevado en juicio y dejado que será dejado para prosperar? Esa sería una forma razonable de entender estas palabras. O llevado significa llevado al cielo cuando el Señor regrese en gloria con sus ángeles y dejado significa ser dejado en la tierra. Los que creen en un repentino rapto de los santos antes de un regreso final de Cristo y el juicio final, eligen esta segunda posibilidad. Más allá de lo correcto o incorrecto de la idea del rapto, parece claro que la idea de ser llevados para estar con Cristo a su regreso es la que mejor encaja en el capítulo, ya que Jesús había hablado antes de enviar a sus ángeles para reunir a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Sin embargo, los versículos no especifican cómo sucederá esto y ciertamente no indican cuándo. El punto es que las personas más íntimamente asociadas serán separadas por esta inesperada venida, como dice Brothers. Solo eso debería animar un profundo examen del alma. Por un lado, esto destruye cualquier esperanza de que al final todo el mundo se salvará debido a que Dios nunca podría enviar a nadie al infierno. Nadie en toda la Biblia habla tanto del infierno como Jesús. De hecho, lo hace en este mismo capítulo 24 de Mateo, diciendo en el versículo 51 que el siervo que sea hallado infiel cuando el amo regrese, será cortado en dos y se le asignará un lugar con los hipócritas donde habrá llanto y crujir de dientes. Así que no hay duda de que esto está hablando del infierno. Así que cuando Jesús dice que uno será llevado y otro dejado, quiere decir que no todos se salvarán. Muchos se perderán. Asegúrate de no estar entre los que perecerán cuando Jesús regrese. Y también está este punto. Nadie se salvará simplemente por estar cerca o incluso por ser pariente de otra persona que sea cristiana. La salvación no es una cuestión hereditaria. Al contrario, tú mismo debes creer en Jesús y tú mismo debes estar preparado. ¿Lo estás? ¿Estás alerta para su regreso? Traducido por Canal Edificando de Think and Act Biblically.